hola chicos bienvenidos a mi canal de youtube y mi tercer vídeo o como algunos se pueden dar cuenta mi primer vídeo en español como les dije lo prometido es deuda y yo cumplo a veces y esa vez cumplí para mi primer vídeo en español en mi canal de youtube yo dije qué mejor idea para mi primer vídeo en español que yo entrara a instagram y les dijera que me hagan todas las preguntas que me han querido preguntar o cosas que quieren saber de mí y yo las voy a estar contestando en este vídeo en español para que todo el mundo me pueda entender una cosa bien rápido quería decir antes de empezar es que no sé por qué creo que el universo está en contra mío pero en mi primer vídeo de español obviamente entré a instagram como ya les dije y les dije que me hicieran preguntas pero a instagram se le ocurrió no funcionar hoy día o sea no funcionaba facebook no funcionaba instagram whatsapp también escuché que no funcionaba el mundo me odia como ya lo dije pero voy a filmar este vídeo inicialmente a las 12 o 1 de la tarde y ahorita si no me equivoco son las 6 y 17 pm y recién estoy firmando este vídeo así que sin más preámbulos voy a empezar a responder sus preguntas julissa gra en instagram pregunta fue algo que querías pero no una razón de peso para que quisieras vivir en u.s si esa es verdad julissa yo quería siempre quise la verdad venirme a estudiar eeuu cualquier persona que me haya conocido mientras que vivía en perú y a momentos de irme sabe que yo me moría de ganas por radicar en los eeuu venir a estudiar aquí así que si no hubo razón de peso simplemente quería y la verdad tengo la suerte de tener unos papis y una familia que me apoyan en todo y me apoyaron en esta gran decisión y gran cambio y etapa de mi vida y aquí estoy en los eeuu y me está yendo súper bien y estoy creo que logrando la mayoría o si es que no son todas mis metas porque tengo obviamente un montón más por hacer pero si me está yendo súper bien tengo mucha suerte de tener todo el apoyo de mi familia y si no hubo razón de peso simplemente porque quisiera vivir acá marín 58 68 si es que me acuerdo bien del usuario me pregunta qué haces en tu día a día en mi día a día la verdad ahorita en este momento como es verano no es que haga mucho la verdad hago más alrededor la casa o mis quehaceres cumplo con mis responsabilidades hago vídeos un montón de mi tiempo libre lo enfocado en hacer vídeos y en crecer mi instagram porque por lo mismo que es verano y me acabo de mudar a una nueva ciudad que no voy a estar diciendo cuál sólo por razones privacidad una nueva ciudad no tengo como que amigos en esta nueva ciudad sino donde vivía antes entonces un montón de mi tiempo libre que tengo males lo uso para simplemente cumplir con mis responsabilidades y hacer vídeos para ustedes que la verdad desde que empecé me encantaba hacer fátima noria 99 pregunta cuántos años tienes para los que no saben cuando entendieron nuestros vídeos tengo 17 años mi cumpleaños es el 19 de octubre del 2001 lo que significa que este octubre voy a estar cumpliendo 18 cristal rocío herrera valverde espero que lo haya hecho bien que es un hombre bien largo y yo soy bien lenta pregunta vas al gym bueno la verdad es que me encanta ir al gym si en instagram o me siguen en instagram desde antes pueden ver que yo paraba casi todos en el gym y eso ha cambiado por lo mismo que me he mudado ya no voy al mismo gym o todavía no tengo un gym porque tengo que cancelar mi membresía anterior entonces hasta que cancelé mi membresía y consiga un nuevo gym no estoy yendo que tengo que de una vez ya meterme a otro para no perder la costumbre y no volverme floja porque es bien fácil para mí que me vuelva floja pero para responder tu pregunta si si voy al gym raizomorochita pregunta cuánto tiempo llevas con tu novio saludos de la selva pucallpa buenos saludos para que también linda bueno para responder tu pregunta linda mi aniversario con mi enamorado es el 8 de diciembre si es que no me equivoco así que eso significa que mi enamorado y yo llevamos saliendo siete meses o van a ser siete meses este 8 que viene fabiana chacara pregunta fue difícil separarte de tus padres cuando te fuiste a vivir a uvc para responder tu pregunta fabiana la verdad es que sí pero no fue una mixtura de emociones yo me sentía preparada y sabía el paso que estaba tomando y había bien claras las metas que tenía para mí en mente sorry por el aire acondicionado que es súper alto en esos momentos los que siempre están ahí para ti son tus papás entonces si fue difícil en un comienzo obviamente los extraño con todo mi corazón y cada vez que me vienen a visitar o cuando me vienen a visitar cuando pueden es lo mejor r jocelyn pregunta regresarás a visitar a perú y mi respuesta es obvio que sí toda mi familia y si no es que un pedazo de mi corazón siempre hace en perú y tengo que regresar cada cierto tiempo a perú a visitar a mi familia que todavía no lo he hecho pero lo voy a hacer muy pronto así que mi respuesta para ti es si pienso visitar el perú alonso rayita bajo barras 3007 pregunta alguna vez has tenido un novio peruano saludos saludos para ti también alonso y mi respuesta es no nunca tenía un novio peruano la verdad es que me mudé de perú cuando estaba bien chiquita tenía 15 para 16 añitos y nunca había tenido mi primer enamorado entonces si mi primer enamorado es el que tengo ahorita actualmente significa que nunca tenía un novio peruano daniela navarro 19 pregunta qué piensas hacer luego de estudiar bueno pues luego de ir a la universidad yo pienso trabajar o no sé si de frente ir a trabajar o primero me concentraré en hacer un máster o otro tipo de diploma antes de trabajar o bueno dios sabe qué es lo que está destinado para mí maluma y guá pregunta te ha superado algo y mi respuesta para eso es un gran no tengo 17 años creo que ni siquiera es legal que no tienes que tener la mayoría de edad para poder operarte algo 2 no rinde la plata amiga tengo que pagar todavía bueno no yo pero tenemos que pagar todavía mi universidad de un montón de cosas mucho más importantes que una operación así que no no me operaba nada todavía este bebé pero no tengo nada en contra de las operaciones me parece que cada uno es dueño de su cuerpo y cada uno decide qué es lo que hace con su vida y con su propia persona no tengo ninguna opinión negativa pienso que cada uno es dueño de sí mismo así que para todas las personas que paran juzgando a gente que se opera o si la verdad relájense si no es tu cuerpo no te preocupes porque no te afecta a ti sofirta 03 pregunta cómo se llama tu escuela y puede ser un hall de ropa de verano bueno sí puedo hacer un hall de ropa de verano aproximadamente bueno a continuación y el nombre de mi college o de mi escuela la verdad no lo quiero decir por temas de privacidad espero que comprendan porque vivo en una ciudad que no es muy grande entonces me da un toque de cosita compartir ciertos detalles así que sí pero no se preocupen porque un hall de ropa de verano puede que venga muy pronto si es que compro más ropa porque siento que no tengo la suficiente ropa de verano o bueno nueva ropa de verano como para hacer un hall morazani08 pregunta cómo es que edito mis fotos para mi Instagram generalmente uso viscocamp que lo voy a escribir acá para los que no saben cómo se le entrega o también uso lightroom de adobe que también es una app súper buena para editar fotos así que esas son las dos apps que utilizo y las más recomendadas para ustedes chicos si es que quieren saber y también quieren editar sus fotos como yo que no sé por qué quisieran eso la verdad es que no soy la mejor pero esas son las dos aplicaciones que uso Ana Cristina Zuniga 52 me pregunta ¿qué estudias? ahorita tengo mi materia en la universidad como materia indecisa bueno todavía no empiezo las clases para la universidad ese sería mi primer año pero aún tengo sorry que me toco tanto el pelo aún tengo mi materia como indecisa pero como ya les dije en algunas horas en Instagram me les he comentado yo quiero tener una carrera que tenga algo que ver con leyes entonces definitivamente me voy a inclinar una vez que esté bien segura de qué materia quiero seguir me voy a inclinar por algo que tenga que ver lo más probable con leyes pero por el momento lo tengo con materia indecisa mientras que completo mis estudios generales que todo el mundo tiene que hacer en cualquier materia que siga Brenda Linares 0314 pregunta ¿del 1 al 10 qué tanto te usa la comida peruana? saludos y oigan a Perú ojalá exacto y saludos para ti también Linda del 1 al 10 cuánto me gusta la comida peruana? tengo que decirlo sinceramente un 10 y no estoy exagerando en mi opinión la comida peruana es la mejor comida que existe si no estás de acuerdo no has probado la buena sazón de Perú Patricia Annali pregunta ¿haces alguna dieta? no la verdad no sigo ningún plan de dieta estricto como lo que me provoca en el momento no me restrenjo porque siento que para la ansiedad este es horrible tipo negarte cosas y quedarte con el antojo entonces si es que algo me provoca lo como pero la mayoría del tiempo si trato de comer bien saludable o sea me encantan las ensaladas me encanta todo eso y no digo que tienes que estar a punto de lechuga todo el tiempo pero ser más consciente de las cosas que alimentas para tu cuerpo y bueno después de horas de horas de haber esperado para colectar las suficientes preguntas que igual no creo que respondí tantas o muchas de sus preguntas en este video ha llegado el fin de este video y no se preocupen yo sé que no he respondido todo porque Instagram hoy día no estuvo de mi lado así que voy a volver a hacer este video lo más probable en un futuro cercano y eso es todo chicos solo me queda la verdad agradecerles por todo su apoyo de verdad también quería excluirme a todas las personas que no hablan español que no pueden entender mis otros videos les expliqué cómo hacerlo en los subtítulos hice este video en español teniéndolos a ustedes en consideración y con mucho cariño chicos como ya saben mis siguientes videos van a continuar siendo en inglés pero cada cuánto tiempo habrá uno en español como este y espero les haya gustado este video hayan recibido las respuestas a las preguntas que tenían bueno eso es todo chicos los quiero un montón y gracias por ver mi video esta semana y por estar regresando a mi canal solo quería recordarles no se olviden de suscribirse a mi canal darle like al video, comentar en el video prender mis notificaciones para que estén al tanto y sepan cada vez que subo un nuevo video si es que quieren no los voy a olvidar yo siempre estoy interactuando con ustedes por medio de mi YouTube respondiéndoles, likeando sus comentarios, respondiendo sus dudas si me mandan un mensajito por Instagram también síganme en Instagram si es que quieren también como ya se los dije a nadie lo voy a olvidar pero eso es todo chicos los veo la próxima semana con mi nuevo video los quiero un montón gracias por verme, bye